Como les decía, la Navidad llega todos los años cargadita de magia. Pero no pensarán que la magia viene sola, así porque sí. La magia viene siempre acompañada. ¿Saben de quién? De la sabiduría. Si todo el mundo usase la magia de la Navidad para hacer lo que quisiera, sería todo un descontrol. Eso lo sabe bien un amigo mío, que hace mucho se perdió en la selva y con suerte y un poquito de magia, se encontró con un oso parlante que le enseñó una valiosa lección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!